Mi nombre es Mariana Carvajal, soy periodista y activista feminista. Integro distintas redes, entre ellas la Red Par, periodistas de Argentina en Red, por una comunicación no sexista. Vemos con mucha preocupación el avance de los sectores conservadores, que pretenden un retroceso en las políticas en las cuales hemos avanzado en los últimos décadas y década y media, en la región, en términos de derechos de las mujeres, de los colectivos trans, travestis, LGBT, y lo vimos claramente en su accionar durante el debate por el aborto legal, seguro y gratuito, donde fuertemente activaron con mentiras, con argumentos falsos, justamente para influir en la votación, con representación, porque sus pensamientos están representados en el Congreso, tanto en el ámbito de los diputados como del Senado. Hay legisladores que defienden justamente las ideas antiderechos. Y otro de los aspectos graves, por lo menos en la Argentina, tiene que ver con la reacción frente a la educación sexual integral. Hablan de la ideología de género como si fuese un maleficio que viene a convertir en gays y lesbianas a los niños y a las niñas en las escuelas, enseñándoles a masturbarse desde la temprana edad, con videos pornográficos, bueno, toda la misma tergiversación con malas intenciones que vienen haciendo en toda la región, con distintas caras, ¿no? Pero la estrategia es la misma, es retroceder en nuestros derechos y, sobre todo, influir en las políticas públicas en contra de los avances que tienen que ver con la vida de las mujeres lesbianas, travestis y trans. Claramente, en uno de los casos que tuvo mayor trascendencia, el caso de Lucía, esta niña de 12 años, en una provincia, en la provincia de Tucumán, en el norte argentino, que fue desde el mismo Estado, desde el mismo sistema de salud, que se le impusieron obstáculos arbitrarios, ilegales, se la sometió a tortura para evitar que accediera a su derecho a interrumpir voluntariamente ese embarazo producto de una violación. Claramente, los sectores antiderechos están en el Estado, eso es lo más grave, ¿no? Y claramente creo que Tucumán fue una especie de prueba de ensayo para demostrar hasta dónde podían frenar los abortos que ya son legales. No es ya evitar que se avance en la despenalización del aborto en relación a la legislación que se discutió el año pasado, que ampliaba a las 14 semanas la posibilidad de interrumpir voluntariamente un embarazo sin ninguna causal, más que la decisión de la mujer o la persona gestante, sino que en el caso de Lucía, en Tucumán, fue una muestra, un muestrario, una forma de probar su poder, ¿no? En alianza, o sea, lo que ahí se vio claramente era, bueno, los funcionarios y funcionarias del Estado, el secretario de Salud, el gobernador, la directora de un hospital, los médicos y las médicas, obstaculizando lo que está garantizado en la Argentina desde 1921. Afortunadamente, la repercusión creo que acá fue fundamental, el rol de los medios de comunicación y las activistas feministas que acompañaron a la familia, a Lucía. Primero para poner en primer plano el horror de las torturas a la que esta niña fue sometida. En mi caso me tocó escribir, bueno, escribí la nota que tuvo enorme repercusión cuando daba cuenta que ella decía que quería que le saquen lo que el viejo le puso adentro, ¿no? Después de haber tenido dos intentos de suicidio y creo que el trabajo de las organizaciones acompañando a Lucía y a su mamá y la prensa denunciando esta grave violación de sus derechos humanos permitieron que finalmente se garantizara la práctica. Pero ahora los dos médicos que trabajaron, que acompañaron a la niña, que realizaron la interrupción de ese embarazo a través de una microcesaria, están siendo judicializados, se enfrentan a un juicio y ahí es la justicia también que está atravesada por estos grupos antiderechos, una fiscal que está accionando contra estos médicos con un mensaje de alguna forma buscan disciplinador, ¿no?, hacia otros. Creo que lo que están buscando justamente es poner obstáculos a los abortos que ya son legales. Primero con más periodismo, con mejor periodismo, ¿no? Sí tenemos en la región, y esto lo hemos escuchado que se repite, obstáculos a la libertad de expresión que tiene que ver con la alta concentración de los medios y muchas veces esos medios tienen una línea editorial alineada con las ideas antiderechos, ¿no? En Argentina pasa con el diario La Nación, pero lo hemos visto en otros países también, donde los principales medios de comunicación justamente son los que reproducen las falsedades o manipulan la información en torno a lo que defienden los sectores antiderechos de alianza entre grupos evangélicos y católicos, ¿no?, conservadores. Entonces creo que las redes de periodistas feministas, sobre todo que trabajan en medios alternativos o en otros medios que sí tienen amplias audiencias, permiten romper estos cercos, ¿no?, dar otra visión de la información y creo que, y en este encuentro también se planteó cómo llegar a la información a través de los WhatsApp, que hoy por hoy es el ámbito donde estos sectores están trabajando haciendo un terrorismo microsocial con información falsa que llega a los grupos, por ejemplo, de mamás y de papás de los colegios, ¿no?, que con algunas verdades pero que terminan tergiversando y generando un pánico total para que las madres, los padres se opongan, por ejemplo, a la educación sexual integral en las escuelas de sus hijos. Sin duda, quienes hacemos un periodismo y somos feministas, articulamos nuestras dos pasiones, ¿no?, el periodismo con nuestro activismo feminista y es muy difícil separarlo. Sin duda, cuando me preguntan a mí, ¿es posible hacer un periodismo feminista? ¿Eso no es ir contra la objetividad? Y yo digo, no, yo elijo estar en esta vereda, claramente, porque para mí el periodismo es la forma que tengo de denunciar la desigualdad, la vulneración de derechos de mujeres, de colectivos LGBT, los derechos de la niñez, y claramente esa es mi agenda, ¿no? Y creo que es un compromiso ético frente a la realidad que vivimos en nuestros países, de profundización de la desigualdad, del crecimiento de estas voces que atentan contra nuestros derechos y contra nuestras vidas, seguir haciendo más periodismo feminista.